Yo creo que es un error que por ahí se intente darle de comer. Obviamente las personas por ahí lo hacemos con la mejor intención, este acto de querer darles de comer, pero puede terminar muy mal porque en este caso los tucanes se pueden llegar a acostumbrar y se pueden empezar a acercar más. Y bueno, no estamos hablando de los dañinos, pero en algún momento se pueden llegar a acercar a una persona que no tenga intenciones de darle de comer, sino de atraparlos para tenerlos en su casa o de matarlos por algún motivo, ya sean niños o personas adultas. Entonces lo mejor es siempre tratar de mirarlos, de admirarlos, de sacarle una buena fotografía y dejarlos tranquilos que ellos van a saber buscar su propio alimento y alimentarse por sí mismos. Ahora estamos viendo varias fotos, nos llegan fotos, videos. Y hay gente, me dio gracia el video que nos llegó ayer, decía temporada alta de tucanes. Y te lo pregunto a vos, ¿es temporada alta de tucanes? Y es en la época en la cual se empiezan a ver más, ¿no? Acá en la zona de la ciudad, si bien por ahí durante casi todo el año se estuvieron viendo, pero ahora empiezan a llegar un poco más, tal vez algunos atraídos por frutos de algunas plantas que tenemos acá en la ciudad. Pero no es nada raro tampoco que aparezcan y que anden rondando en los barrios o incluso en la parte más céntrica. Eso quería consultar, ¿es normal que esté un tucán en el centro o muchos tucanes en el centro? Generalmente lo solemos ver, no sé, en la zona de los Perales, en esas zonas. Bueno, eso yo creo que nos da un indicio de que aparentemente la gente está tomando un poco de conciencia, no los está molestando, no los está lastimando o matando por lo menos mucho, ¿no? Entonces los tucanes empiezan a agarrar un poco más de confianza y está bueno que eso pase porque podemos llegar a verlos. Yo, por ejemplo, tengo algunos, hace poquito vino una sobrina de Tucumán y se admiraba de ver un tucán acá en la puerta de la casa. Entonces eso sucede acá, no sucede en otros lugares, pero está bastante bueno y por eso es que tenemos que tratar de protegerlos, de no molestarlos y eso incluye no darles de comer. Eduardo, para aquel que por ahí desde la ignorancia o que cree que tiene conocimiento respecto a este animal y te dice no, el tucán por ahí es un bicho medio dañino utilizando ya términos que tienen que ver mucho con nuestra provincia. ¿Qué le podés decir? Porque basándose en eso es que los terminan lastimando. Dañino es una palabra que se puede usar para el ser humano, únicamente para el ser humano. No se puede usar esa palabra, yo estoy en contra de utilizar esa palabra en cualquier tipo de animal, ¿no? Porque ningún animal hace daño a propósito. En este caso no sé por qué motivo lo pueden llegar a decir, tal vez porque los tucanes tienen una alimentación omnívora. Claro. Es decir, no tan solo se alimentan de frutos, sino que también a veces se alimentan de pequeños invertebrados, de pequeños vertebrados, de huevos, y eso incluye a veces también que se los vea rompiendo algunos nidos y comiéndose los huevos o comiéndose los pichones, pero eso es parte de la naturaleza. No podemos hablar de que son animales dañinos porque hacen eso, ¿no? Es parte de la cadena alimentaria. Es natural. Me gusta, queda claro eso. A mí me encantó cómo comenzaste. O sea, dañino es un término que podemos usar solamente los seres humanos. Eduardo, voy a otro porque no sé si es mito o realidad, pero muchos dicen que cuando aparece un tucán es porque aparece el segundo. Siempre andan en parejita. ¿Es así o no? Mirá, casi siempre andan en pareja o incluso en más de dos, pero tampoco es raro ver uno solo. Pero siempre son animales que pueden andar en pareja o que pueden andar en grupitos pequeños, pero no significa que si uno lo ve a un tucán solo es porque ese tucán está perdido o porque le sucedió algo a su pareja. No tenemos que asumir esas cosas. Bueno, para despedirnos, y esto es de chusmo nada más, ¿cuánto vive más o menos un tucán? Me mataste, pero... Más o menos calculando la vida de otros, de otras aves, calculo que puede llegar a vivir hasta unos 15, 20 años. De todas maneras, es una buena pregunta. Le voy a consultar a un amigo que ustedes también en algún momento pueden llegar a consultar, que son los chicos que trabajan con, exclusivamente el grupo que trabaja con tucanes de la universidad, de la facultad y la parte también del CONICET.